Hola amigos, me da gusto saludarles en este día, sábado 8, estamos haciendo el faro político de San Felipe, y bueno mire, ahora con un tema que se da, con este asunto de los debates, que se ha polarizado las opiniones, porque mire usted, se dice por ejemplo que es una herramienta indispensable para que los electores, la ciudadanía, conozca la propuesta de los candidatos. Bueno, permítanme diferir de esa postura, porque mire usted, si algo abunda ahora en los medios de comunicación, los tradicionales, y obviamente el internet es justamente información, alguna profesional, alguna no lo tanto, alguna de buena intención, otras con un objetivo muy particular, muy visible, pero bueno, al fin y al cabo es información, es decir, había un viejo refrán que decía no todo lo que está escrito es verdad, o es bueno, hay cosas que están escritas y que son malas, y bueno, lo mismo abunda en la red, y que yo creo que en una frase se ha dicho muy bien, la red es lo que tú quieres que sea, en una publicidad que hay por ahí. Bueno, mire, en este asunto me llama particularmente la atención lo que dijo el señor Bonfante, que es de la Coparmex, que dice que los candidatos deben ir a los debates para que la ciudadanía conozca las propuestas, y mire, a mí me parece que este tipo de debates es una suerte de pasarela política, en donde lo que se pretende más que otra cosa es que quien organiza, demostrar que tiene un peso específico en la comunidad, ya sea un organismo empresarial o ya sea un medio de comunicación. mire, los debates, y esta polémica se dio a raíz del anuncio aquel en donde se dijo que Kiko Vega no iba a asistir a los debates, y bueno, a mí me parece que en este sentido pues está en su derecho de decir si va o no va, y que esto llegaría a afectar a la ciudadanía por no tener información a la mano, y de primera intención me parece que tampoco me parece claro, y me parece que sea de todo cierto, porque como le digo, lo que abunda ahorita es información sobre los candidatos, y los debates se convierten en un ritual en donde cada uno de los candidatos expone sus propuestas sobre un tema en específico, y que es básicamente lo mismo que vienen manejando en la campaña. Esto de los debates se copia de un formato en Estados Unidos, que le servirá o no, habría que verlo, pero que aquí en sí no son debates, sino son meros listados de propuestas, y que cada uno de los candidatos lo pone así. Entonces me parece que la autoridad electoral lo que podría hacer es hacer una pregunta específica a cada uno de los candidatos, y grabarle tres minutos, un minuto y medio, dos minutos, en fin, lo que sea, con el mismo tiempo exactamente para cada uno de los candidatos. Si se pasa el candidato, vamos a cortarle así a la brava, pues como sucede en los debates famosos, y bueno, pues le cortan exactamente en un tiempo determinado, y sin repetición, sin tener edición o ayudarles en una, o si se equivocaron, si dijeron una mala palabra, una palabra maldicha, así como si fuera en vivo. Y entonces eso se le presenta a la ciudadanía, y bueno, pues ahí se estaría dando. Porque mire, esto lo traigo a cuento porque cada uno de los candidatos cuando van a un debate, ya sea de un organismo empresarial, de un medio de comunicación, o de la autoridad electoral, llevan a sus simpatizantes, y se dan situaciones como la que se dio en Tijuana. Porque es muy difícil controlar a una muchedumbre, entonces pues, se convierte en este tipo de cosas en donde se presiona, se incluso se polariza, ya lo vemos en el Facebook, los debates ahí con los comentarios de los posteos, bueno, lo que se dicen y que pueden llegar incluso a los insultos, y se está polarizando a la ciudadanía. Entonces, si van a un mismo evento, donde concluyen dos fuerzas, dos grupos que apoyan a uno u otro candidato, bueno, se pueden dar situaciones como la de Tijuana, y que bueno, pues esto no es culpa ni refleja el sentir o el comportamiento de los partidos o de sus integrantes, simplemente que es muy difícil controlar a una muchedumbre, como le menciono. Ahora, por otro lado, este asunto le puede acargar serias consecuencias al PRI, porque, recuerde usted, que el PRD, pues los estados del centro del país, Estado de México, Morelos, Puebla, Distrito Federal mismo, en fin, el centro del país, Tlaxcala, era una, era pues amarillo, ya ven lo que ponen ahí de los mapas electorales por estado, bueno, pues ahí el centro del país se veía totalmente amarillo. ¿Qué sucedió tiempo después? Que perdieron clientelismo político, simple y sencillamente porque se mostraban un partido con integrantes que eran muy riejosos, muy violentos, y que bueno, llevaban la confrontación de las ideas al insulto, a la denostación y a los golpes. Entonces, eso le trajo problemas al TRD en su momento, y les ha costado trabajo quitarse esa fama, o esa mala fama de violentos. Entonces, pues, habría que pensar bien las cosas, pues bien, si van a hacer estos debates, que llegaran a un acuerdo los candidatos, de que no fueran acompañados por grupos numerosos, colaboradores cercanos, y párenle de contar, porque le digo, es muy difícil, ¿no? Ahora, señalar con índice de fuego al PRI, pues tampoco, tampoco, porque lo mismo ha ocurrido con miembros del PAN, que han tenido reyertas o con datos de riña en alguno u otro momento. El más emblemático y significativo, porque hay hasta una persona en donde salió herida, en donde golpearon al candidato del PAN, al gobierno municipal de Tijuana, y a su familia, o los insultaron. Bueno, pues, son cosas que se dan, y que habría que pensarlo, porque parece ser, como le digo, que los debates son para demostrar la fuerza de quien los organiza, más de quien acude a esos debates. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós. Gracias.